Hace dos días sé que soy maestro de prestigio Y mira mi racha de victorias Tío, 510 y 0,6 de victorias Madre mía, que enfermo, que enfermo Y mil victorias ya Que enfermo Sabes que tienes récord mundial, ¿no? De racha, ¿no? Que va, pero si eso no vale pana Si eso lo puede hacer cualquiera en realidad Ya, pero... Que asco de ver Pero ya hace unos cuantos días, eh Que soy maestro de prestigio, me parece Lo que pasa es que no he jugado Te digo que hoy o mañana llega maestro ¿Tú? Hombre, si te vicias mucho, sí Pero si vas a estar por ahí y eso Pues como que no Bueno, voy a salir a comer Pues ya está, entonces A lo mejor, ¿no? No, pero tú sabes lo que son puntos dobles para mí Sí He subido dos prestigios De momento llevo dos prestigios en puntos dobles, eh ¿Dos? Ah, sí Pero cuando los metieron Eh... ayer Ayer Ah, vale Porque si en un día subí dos prestigios Estás mal, eh El jueves a las 7 Me da tiempo Sobra algo Sí 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 Creo que son 12 días Que están Los vas hasta desaprovechar ¿No? No Como yo Que Llego y después voy de puntos dobles Y 12 días son, ¿no? O algo así O una semana Pero ¿de qué dices? ¿Una semana de qué? De puntos dobles ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué hablas? Los dobles no De la... De la Navidad Digo de... De la fecha de Navidad Ah, vale Que van a ser 12 días de puntos dobles ¿Tú sabes lo que es eso? Ojalá No, es que me lo dijeron a mí Mentira Sí, es mentira Ayude a su equipo, Ena Ayude a su equipo Pero no se acaba Tú loco, no me paran de campear ¿Dónde está el equipo, Ena? Sí Sí U.A.V. en camino hacia vuestra posición No, las tengo ahí Vale, por eso te agarramos más ahora Qué bueno el pre-fight de este juego, tío Me encanta el pre-fight Estoy cerca del avanzado Ah Ah, ya lo tengo Sí, hombre Qué bueno Voy a doblar Sí, hombre, dice Sí, hombre Sí, hombre ¿Quieres que diga, tío? Que sí, que estás enfermo Vale Pues no te voy a poder doblar, eh Lo siento Pues te voy a azotar Eh, tío, racha, ¿no? Sí Ah, tío, te la tomisera y me suicido, tío ¿Qué es tonto, tío? ¿Qué es tonto? ¿En serio? Joder, sí, adiós Mira a mi fin, mira a mi fin, mira a mi fin Muy bien Sácate de avanzado Mira, mira, mira Sigue, sigue Sigue Sácate de avanzado, tío Va, me han matado, me han matado, me han matado con ultra baja, tío Vaya manco, tío, eres un manco Porque te has sacado, tío, por la cadena, eh Vaya manco Tío, encima tenía blindaje y todo y me he suicidado Se te olvida, no hay blindaje muchas veces, ¿no? Pues voy a intentar matar, ¿vale? ¿Para qué? Vale No, me mata, tío No Serás de ayuda en B, Kevin Ah, vale, que hay dos Habían cuatro abajo, tío No tengo Ya le he tirado y le han destruido Ya acaba la ronda, eh, no tires nada más Vale No, está a tiempo a tomar, vamos a ir Vale, vale, bien, doble Qué buena esa doble Has tomado la bandera No Tío, si hay un prestigio 8 y un prestigio 6 en el otro equipo Ya, son más malos, mira Son como tú Ya le gustarían Sí Voy por aquí, hago perifair Perifair Me quitan el sitio, tío Me quitan el sitio Yo te lo he quitado, me parece Si te refieres al sitio Al Herli chinesi, asqueroso Mira, tío, y está tumbado y no me dispara Voy allá, salgo, tío Me da igual la racha Tengo a V Bien rachilla Vamos a tomar a 6, tío Buah, a mí no me da tiempo No me da Voy a ver Toma ya y me lo cargo Tira la cúpula y me lo cargo Me suicido otra vez, tío Con un compañero Kevin En serio, tío Vale, parguela Ya ves Y no lleva Avanzado Muy bien, menos mal Menos mal A ver si toma, tío Lo voy a dejar que tome Porque si no No me mates Qué pesado Míralo, tío Joder, qué asco Ah, que no llevo el fantasma En esta clase, me parece Mentira, guau No tienes de respuesta Sí Ya sé que lo he avanzado Si no dura una Ya Te lo han destruido Ni idea Creo que no Qué susto Te iba a disparar y todo Yo también De hecho Le he dado Pero estaba recargando Vale, tío Los dos Por la espalda Y me mata A mí, tío Quierendo matar Al otro ¿Dónde están, tío? Pues sí, nada De otra avanzada Pues campea Qué asco de torreta, tío Ascan asistencias, tío Asistencia Digo, despegado Vamos Pues sácatelo Ayude a su equipo Nada, están abajo Campeando, tío Avanzado y me matan Justo Qué suerte Bueno Pues arreando Ah, bueno Joder Que me está pidiendo respawn El tío ese Ya se ha ido El avanzado Sí Ha ido Pero cómo puede ser Ha ido, eh Yo estoy flipando, tío A la me matan, tío Joder, tío Es que entran las balas, tío No entran, eh No entran, no entran Guarden Dime que es aliado Va, ese es mi amigo seguro Porque me está disparando a mí Te está disparando a ti Me está disparando el guarden Me mata el guarden, tío Es el amigo Dios Porque perdemos, eh Ya Estoy tomando B No No estoy tomando No estoy tomando No estoy tomando No me mates No me mates Mala de avanzado, tío Vaya Perdemos B Perdemos B, tío Ahora que se va a acabar Y voy a en racha, tío Mira qué suerte Que están los dos ahí ¿Eh? ¿Nos llevas de estrés, ah? No En esta clase no Pero en otras sí Es que tengo varias Y tú, esta es tu principal, ¿no? La que tú usas, ¿no? Sí Pero es que si me estresa tú ¿En serio? ¿Qué pasa? Que necesitas recargar rápida, tío Ya 42.000 XP, tío Y no me sirven para nada Yo 42.000 también Y 200 restos Es que lo que es que es que Hame caso, hazme caso Hame caso Es muy chico este mapa ¿Cuál? Es que hay dos Ya, a mí me gusta A mí me encanta 511 rechas de victorias Es que me das asco, tío Y yo, pues, te has escrito, anda Que somos dos Sí Hostia, en el último milésimo de segundo 511 1.000 victorias Hombre, mira la propuesta de victoria y derrota Sí, es fact de logic Ya, vale Ya, vale Como has conseguido la propuesta de victoria y derrota